Jóvenes de cinco universidades de Yucatán debaten sobre la clave del éxito con el licenciado Alejandro García Gamboa. El que oigan a sus padres y los gocen es muy importante. No saben la falta que hacen cuando se van y lo que daría yo por poderle hacer, pedirle un consejo. Piden pavimentación de la calle 3D del fraccionamiento Bugambilias. La verdad ya tiene años desde que pasamos a vivir acá, está esta calle así y pues no ha hecho nada. Nos comentaba que es complicado porque es paso paralelo. Para la escuela de este a la otra calle igual. Agrupaciones reconocen que la estructura familiar se ha visto vulnerada en los últimos años. Creo que los enemigos muy grandes tenemos que combatirlos con acciones muy concretas. Estamos viviendo, no desde ahora, pero creo que es mucho más lacerante ahora, violencia familiar, suicidios o cuando menos intentos de suicidio. Todo el peso de la ley contra los responsables de atacar a choferes de Uber. Esta tarde, a través de un comunicado, el gobierno del estado señala que en Yucatán al que delinque se le castiga e indica que el gobernador Rolando Zapata ha instruido enérgicamente a la Fiscalía General del Estado para que encuentre a los culpables de manera inmediata. Trabajadores del Frente Único del Volante se irán a paro para protestar por el servicio de Uber en la ciudad. Todos los achaques que los ponen no somos nosotros, no lo hemos hecho ninguno del Frente Único de Trabajadores del Volante. Quiero dejarlo muy en claro.